Escucharemos una canción escrita por el compositor mexicano Roberto Cantoral García Fue interpretada por primera vez por el afamado cantante mexicano José José El 15 de marzo de 1970 en el Festival Mundial de la Canción Latina Desde Colombia, con un homenaje a su papá José José Acompañado de la Orquesta Sinfónica de Alientos de Baja California Sur Recibamos a Manuel José que interpretará el triste Fuerte el aplauso para recibirlo Para ese micrófono Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste luce todo sin ti Y los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo en soledad no sé Si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin él no sé lo azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Yo pido compasión y piedad La historia de este amor Jesús escribió para la eternidad Que triste todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Que he podido ayudarme a vivir Que he podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Yo pido compasión y piedad La historia de este amor Se escribió para la eternidad Hoy que triste todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!